¡Miren mis preciosos! ¿Qué le estamos cocinando? Sin masito, sin masito, se me va esto, miren. Estamos cocinándole unas fajitas, fajitas de red, fajitas de red salteadas con... ¿Qué le pusimos? Fajitas de red salteadas las vamos a hacer con arroz. Fajitas de red con espárragos o con arroz, no se como quiera la receta, y chilito guajillo chilito guajillo verde, miren que rico. Vamos a hacer esta receta así tan deliciosa, tan deliciosa como tan fácil. Estamos calentando este arrocito Vamos a revolver estas fajitas con espárragos y el arroz. Este es un platito inventado por Innovaciones Arroja TV invitándolos a que hagamos algo diferente Así como ustedes hacen carne molida con arroz con tortita Ah, pues este es fajitas con espárragos Pero no lo quiero comer separado el arroz quiero hacer así Arroz con fajitas Miren O cuando hacen con espaguetis Espaguetis con pollo o pollo con espaguetis Espaguetis Miren Este es un bol bajado para un bol Miren Podemos ponerle un poquito más de agüita para que no quede muy reseco Ajá Amé Si Alguien Despertini Si Hazalo Podemos Podemos Por Tapu Os Os si tú no le quieres poner espárragas le puedes poner un poquito de brócoli o green beans un poquito de brócoli un poquito más de juguito para que no esté muy reseco y si usted quiere lo acompaña con unos green beans black beans frijolitos negros o frijolitos pintos en este caso me encanta con pintos porque parecen nuevos lo quiere más seco o más aguado como ustedes gusten un poquito Y ya está. Quedó estupendamente delicioso. Y ya está. Lo vamos a servir acá porque este es un bol de comida innovada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Con las fajitas de res con... 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 Con espárragos está también. Como usted la quiera nombrar. Aquí tenemos frijolitos de la olla. Frijolitos de este negrito. 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 Y ya está. 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 los frijolitos de la olla con su huevo duro, miren si lo quieren con huevo duro, huevo duro el bol también puede ponerle huevo duro si gusta le voy a poner los dos nomás secos aquí nos va a dar amigos con el bolito también tenemos nuestros elotes elotes locos vamos a preparar unos elotes locos al ratito un poco un poco Gracias. 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 Vamos a agregar un poquito de refresco, como dicen aquí. Gracias. 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 está muy pálida es disculpen el desorden así pero aquí tenemos pastel pan del celebration se relaciona con cosas acabo de venir yo no voy a dar a la calle y 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 aceite y 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